Música 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 ¡Ay, de la pante, Jesús, me! ¡Morre, déjame, sí, va, dí, sé, me! Mora, Kira Giorgio. Ay, no me lo pides, si mi mamá su y si mi fija, mazá su me lo pides, si mi mamá su Y en la vida de mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!